Y hubo además cosas terribles con el bolero, como un bolero prohibido por la iglesia. A nacer en Santiago de Cuba, en una especie de promoción, diríamos hoy, que se llamaba la Trova Cubana. El maestro Pepe Sánchez era el animador de ellas, parece que fue el que puso el nombre del bolero, pero sus boleros eran tan elementales, tan simples, tan precarios, que han pasado completamente sin que se acuerden de ellos en la actualidad. Al lado del maestro Sánchez, hubo unos señores que se llamaron Manuel Corona, Alberto Villalón, Rosendo Ruiz y Sindo Garay. Estos cuatro personajes hicieron los primeros boleros. Ese bolero alcanza su mayor plenitud con un hombre que, sin ser de la trova, tuvo conciencia de su valía, y es el primer gran bolerista cubano de todos los tiempos, que se llama Eusebio Delfín, o que cantó y grabó, alcanzó a grabar en discos, los grandes boleros cubanos. Es una cosa importante. Todo eso anterior, lamentablemente, no existía el disco. Entonces se ha perdido, las partituras no son muy claras, se quedó en la memoria de algunas personas que se han muerto. Cerca a Cuba, cerca a Santiago de Cuba, estaba la península de Yucatán, la península mexicana de Yucatán. En la península de Yucatán había también una toba, un gran movimiento musical que venía de los mayas, de la canción maya. Esos señores fueron influenciados y es reconocido por ellos, por sus grandes investigadores. Fueron influenciados por unos músicos colombianos, antioqueños, bambuqueros, que llegaron a Yucatán por allá por 1908. Se llamaban Pelón y Marín. Hay una música que da forma a una vida, uno se siente dentro de una forma musical. Hay periodos en los cuales hay como ese vacío alrededor de una música que uno necesita para levantarse y para sobrevivir. Hay algo muy antiguo que lo mete a uno con el bolero. En Bucaramanga el bolero tuvo mucho impacto. Todos mis 15 años fueron el bolero, yo lo siento así. Y hubo además cosas terribles con el bolero, como un bolero prohibido por la iglesia. El bolero decía, no sé cómo se llamaba, se llamaba la última noche que pasé contigo. Creo que era un bolero, sí. De todas maneras, el padre Sorzano se subió al púlpito y prohibió, bajo pecado mortal, tocar el bolero. Y lo tocaron en el Club Campestre. La princesa del Campestre era la hija de un señor muy acaudalado de allá, muy importante, fundador del Club Campestre. Y la princesa se murió. Y entonces se murió años después, como un año después, ya se había casado y se murió. Entonces todo el mundo habló que había sido castigo del cielo por el campestre de haber tocado la última noche que pasé contigo. Pasan y vienen las épocas, las modas, desaparecen y el bolero sigue tan campante. Y entonces, como expresión de un modo de ser cultural, a mí me tiene esto que preocupar. Y me fastidia que los académicos, no los académicos, los academizantes, hay que hacer la diferencia, creen que inclinarse uno sobre un fenómeno cultural tan importante, porque es de los que más inciden en el comportamiento cotidiano nuestro, que me traigan el colombiano a quien no lo haya picado un golero. Sería pues un caso de analizar. Curiosamente al lado del ara yo mencionaría, entre otros nombres egregios, está Rafael Hernández, todo lo que usted quiera, Cantoral, que es Gonzalo Curiel. Porque Gonzalo Curiel creó un mundo que es el del equívoco. Por algo escribió incertidumbre. Ay, cómo es cruel la incertidumbre. Nunca estaba seguro de nada. Y este hombre tiene, tanto en la expresión musical como en la expresión literaria, yo creo que de los logros más altos. Lo que la gente enseguida recuerda, dice, ah, pero si usted me está hablando de ese. Uno dice, es el autor de Vereda Tropical. Todo el mundo dice, ah, sí, claro, Vereda Tropical. Pero se olvidan que hay cosas extraordinarias, como por ejemplo, un bolero que se llama Déjame, en que él mira el amor por el revés. Y dice, yo no podré olvidarte con ese olvido fiero que tantas veces es obvio. Y dice esta maravilla. El odio es amor triste. Por eso le decía yo a usted atrás que el odio es siempre alegría, es inteligencia, es claridad. Eso de que es ciego, la ciego es la otra, la pasión. Ahí lo dice él. Y más adelante, en ese mismo bolero, tiene usted un verso finísimo que lo hubiera podido escribir el mejor de los románticos. Dice, en el joyel, es la única palabra que no me gusta, porque es muy literario. En el joyel de oro de mis recuerdos, eres como un lucero triste que se quedó dormido. El que no se va a quedar dormido es el bolero, se lo garantizo. Ni duerme, ni dormirá. La gente estaba acostumbrada a ver cine mudo. De pronto encontró que en el cine sonoro ya no sólo podía ver a sus cantantes preferidos, sino que los podía escuchar. O sea, yo creo que los ingredientes para hacer este bolero óptimo o celestial casi o cósmico, debe ser un Pedro Vargas en cierto modo, un Armengó de otro modo, poniéndole un poquitico del sentimiento de la señora Elvira Ríos, un poquito de Toña la Negra. O sea, hacer un condimento muy especial. Vemos que el bolero ha caído simplemente en el recuerdo. Y una música no puede sostenerse solamente por el recuerdo y porque fue importante, sino que además tiene que tener su creación propia y permanente para volverse a revitalizar. Tal el impacto de ciertas canciones de ahora. Tal la profundidad que tienen, que de pronto uno siente que el bolero se quedó atrás. En absoluto. Todos los días surgen nuevos boleros y todos los días surgen nuevas formas de cantarla y orquestas mejores y coros. Yo no creo que el bolero se haya acabado. En absoluto. Es la primera noticia que yo tengo. El bolero me llegó primero que nada, yo diría que por una impregnación ambiental. Usted sabe que yo soy caribe, cartagenero por los 24 acostados. De manera que mi infancia, mi adolescencia, mi primera juventud, mis primeras nostalgias y penas de enamorado, todo eso está impregnado pues en la atmósfera del bolero que tiene su sede principal en el área del Caribe, naturalmente. El primer número que interpretó, el tío Matamoros, fue el reclamo mítico. Un bolero de Miguel Matamoros, que se lo sacó a su novia Mercedes. En un segundo plano, también me llega profundamente como expresión cultural. Quiero decir como expresión del modo de sentir, la idiosincrasia, el temperamento de una cultura. Esa cultura no puede ser otra que la de las gentes hispánicas. Porque ahí viene ya la primera observación que le haría sobre el bolero. No tiene geografía circunscrita, limitada. Cubre a la totalidad de los pueblos hispánicos en grado mayor o menor, porque va desde México hasta la Argentina y invade incluso el Brasil, porque hay también un bolero en el Brasil y en España también. El bolero, más que a la mujer, le canta ese al sentimiento amoroso, muy en general. Es decir, el bolero no representa tanto una valoración sociológica, llamémoslo así, de la mujer, sino que lo bonito del bolero es que es la exaltación del sentimiento amoroso como el principal sentimiento de la vida humana. Me parece que el bolero convierte a la mujer en un nada. ¿O se gusta una cosa? La pareja está en crisis. Y la pareja son siempre los protagonistas del bolero. Porque no hay bolero de solitario. Si es expresión de solitario, es nostalgia, es ansiedad, es expresión de despecho, de desengaño, pero siempre va dirigido a alguien. Y un rasgo del bolero es que realmente es expresión no sólo de alma romántica, sino de ternura. Algo que existe muy poco en la época contemporánea. Por alguna razón, las parejas entraron en crisis, o la pareja entró en crisis. Tomamos esto como tomamos a Daniel Santos, o con sus imitadores, Tony del Mar, que es colombiano, y con alguna analogía, aunque no es propiamente un imitador, de todas maneras, es una voz muy semejante, la de Tito Cortés, en un bolero que también llegó a tener sus exponentes, digamos, más arrabaleros, populacheros, como Alcia Costa. Y lo volvió nostalgia, de estar entre tus brazos, y sin yo darme cuenta, me enredo el corazón. Me estás haciendo falta, mucha falta, de verdad. Te estás metiendo en mi alma, hasta un lugar que a nadie le permití jamás. Y al quererte yo tanto, y sentirte lejana, me estás haciendo falta, mucha falta, de verdad.